Un poderoso y buscado capo del narcotráfico fue capturado esta madrugada por agentes de la Interpol en San Juan de Lurigancho. Se trata de Alionzo Rutillo Ramos Mariños, conocido como Ruti. ¿Qué traficaba? Cocaína. Cocaína. Cocaína, base, marihuana. Claro, cocaína, base, marihuana. Yo llegué a tener hasta 30 personas. En Marrocado, con un chaleco antibalas y el rostro desencajado, fue llevado en calidad de detenido al juzgado penal permanente. Un narcotraficante peruano lideró por varios años la venta de cocaína en Argentina. En el 2005 fue condenado por comandar una masacre ocurrida en la procesión del Señor de los Milagros en Argentina, en la que murieron cinco personas y un bebé. En julio del 2015 se cumplió la mitad de su condena de 18 años, fue expulsado y enviado al Perú. ¿El negocio dónde estaba? ¿En cuál de las sustancias? La cocaína. La cocaína que traíamos nosotros era muy buena. Y bueno, tenía su apogeo en muchas salidas. ¿De dónde era? De peruano. Colocó un taller de zapatería en una zona alta de caja de agua en San Juan del Urigancho. Aparentemente su vida había cambiado. Sin embargo, agentes policiales investigaron que Ruti Ramos Mariños continúa manejando grupos de narcotráfico desde el Perú. Luego de un paciente seguimiento, esta madrugada fue capturado en plena avenida Las Flores, en San Juan del Urigancho. Según información policial, Ruti también integró el comando de Sendero Luminoso por varios años. En las próximas horas, este capo del narcotráfico será deportado a Argentina.